Vas a ser mía tarde o temprano. Soy la esposa de tu patrón. Ricky, caminero, se te confiensa. Lúquemelo al caminero y me lo llevan como ustedes ya saben. ¿Qué fue, compa? Necesito que me saques de la ciudad, estoy en peligro. Hey, muchacho. Pregue el paraguas para que la tapes a la jefa. Listo. Pero mueve, hijo, mueve. Por favor, Brian, pájeme las otras fundas. Listo, ok, no se preocupen. Mi señora hermosa, permítame ayudarle, ¿sí? Es que no puedo creer que aparte de cargar con tanta belleza, se cargan sus bolsos. Ya te habías tardado. Mejor las llevo yo, no se me vaya a perder algo. Qué envidia que le tengo al patrón. Mira, escúchame bien, no quiero ser grosera contigo. Soy la esposa de tu patrón. Discúlpeme, señora hermosa, pero no me puedo culpar por querer estar con una mujer tan guapo como usted. ¿Qué te pasa? Ubícate. ¿Quieres problemas con tu patrón? Vas a ser mía tarde o temprano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Patrona, qué bien que le quede ese bikini, y esa piel, está perfecta para ponerle bronceador. ¿Qué te pasa? ¿Qué no acabas de comprender? Yo sé lo que quieres hacer conmigo. Pero patrona, yo solo quiero ser atento con usted. Ya me tienes cansada. ¡Paul! ¡Paul, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué tanto grito? Últimamente ese jardinero se ha sobrepasado conmigo. Ya no lo soporto. He intentado que me respete, pero él no entiende. Ricky, el jardinero, ¿sí se confiesa? ¿Me lo recomendaron? ¿O no será que tú lo estás provocando? No, te estoy diciendo que he intentado ponerlo en su lugar, pero él no quiere. Yo jamás te faltaría el respeto. Así tiene que ser. Déjalo de mi cuenta. ¡Bienvenidas! ¡Ryan! ¡No! ¡Díganlo! ¡No! ¡Búsquenme al jardinero y me lo llevan donde ustedes ya saben! Claro, sigue. ¡Mírame! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Se puede ver más! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Se va a botar! ¡Dale! 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 ¡Fuego! ¡No! ¡No! Sube, ya no, sube, sube, vamos a coger abajo, se nos va, se nos va, se nos va. Creo que ya los perdí. No puede ser, me encontraron. Los cambieraba la persecución. Me惹 mergulso, se me увes. Ya ven, ya ven, ya ven! Más ocho, más ocho. No lo atrapemos, el jefe nos mata a nosotros. ¿Aló? ¿De dónde lo sacaron a este jardinero? ¿Por dónde vive? Ya, no, sí, sí conozco. ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Oiga, venga que vea el perro cómo se ha hecho allá afuera! ¿Aló? ¿Qué fue, compa? Necesito que me saques de la ciudad, estoy en peligro. Sí, 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 sí. Te espero afuera de la casa. Te espero en la parte de atrás. Mijito, ¿a dónde te vas? Mamá, no te puedo contar, solo tengo que irme, ¿sí? Pues cuéntame, ¿qué está pasando, mijito? Mamá, no te puedo decir, solo dame la bendición que me voy, ¿eh? Mijo, dime, ¿me dejas con la duda? ¿Qué está pasando? Aquí, métete, aquí, 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 a la izquierda, a la izquierda. ¿Qué está pasando con la izquierda? ¿Qué está pasando con la izquierda? ¿Dónde está su hijo? ¿Qué quieren con él? Dígame qué quieren con él Más vale que me digas dónde está tu hijo Si no, pasa algo que te pase Cálmate, cálmate, cálmate Las señoras no tienen nada que ver en eso Ella no tiene la culpa de las andesas de ese mequetrefe Señora, póngame atención ¿En dónde está su hijo? Él en la mañana hizo una llamada Y no sé nada de él en todo el día Irite, vamos ¿Y ahora qué hizo este chico? Dios mío, ¿qué hizo ahora? Vamos, vamos, vamos Si está con tite Dale ahí, exacto, por acá arriba César ¿Qué fue, mijín? Prende el carro, que nos vamos Sube, 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 sube Dale, dale, dale ¿Qué pasó? Dale, dale, dale ¿Qué quiere estar? Dale, dale Ahí está, ahí está, ahí está Dale, dale, ahí está él Ahí está Ricky Dale Alcánzalo Alcánzalo Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo No le hagas nada, no le hagas nada Dios, quietito ahí Cuidado Rápido Eso bien, bro, de derecha, eh ¡Vamos! Sí, soy yo, jefe. Ya, ya lo tenemos. Acá ven de una vez con esto. ¡Quieto! Ahí viene el jefe. Debe ir a bien. Bajámonos. Amor, ¿y qué piensas hacer? Le ponemos aquí al irresistible, ¿no? A que se le derrama la belleza. Aunque ninguna mujer se persiste, ¿no? Te vas a ir aprendiendo de que lo ajeno se respeta. No vamos a dar lo que tanto ha estado buscando. Amor, no vale la pena ensuciarnos las manos por gente como esta. Mejor déjalo ir y... Ya creo que aprendió la lección. ¡Espera! ¡Espera, patrona! Perdóneme, no debí faltarle el respeto. Usted es una verdadera dama. Y usted, patrón, lo traicioné. Así que... ¡Y una vez acabe con esto! Ah, con que tienes agallas, ¿no? Estás bien bravuconcito, ¿no? Vamos a ver. Pudo parecer demente. Pero esta vez te voy a escuchar mujer. Voy a contar hasta tres. Y quiero que quites tu horrenda, coqueta y traicionera cara de mi vista. Uno. ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Vamos, camina, amigo! ¡Camina! ¡Dos! ¡Camina, camina! ¡Dos! ¡Camina, camina! ¡Tres! ¡Mueve! ¡Dale, que la piraña te come! ¡Para que aprendas! ¡Para que aprendas!